hola hola mis queridísimos amigos suscriptores pues aquí continuamos con un nuevo vídeo pues aquí estamos conviviendo con los sobrinitos de jose así mérito pues aquí estamos presentándoles un nuevo vídeo como ya dijo la sirenita pero seguimos con ahora con un nuevo ambiente con algo más un poco dinámico pues aquí tenemos enfrente a quien es elías arantonio a usted que le gusta hacer elías jugar le gusta bailar mire la cámara también una mucha chica jugar todo pero qué más le gusta se le gusta bailar le gusta bailar al sapo haga la posición de sapo quiero ver cómo le hace usted para allá camina en la posición del sapo para allá enfrente va pues me llega venga démosle 5 aquí ve me llega ahí estamos y que más le gusta hacer me di cuenta que usted tenía una bicicletilla como que le ha hecho un cleteado a la bicicleta va y hablar inglés no puede no puede decir orges como hablan los mexicanos como anda mijo dígame quiero ver bien diga como anda mijo como anda mijo hola qué tal mamacita hola qué tal mamacita ahí estamos me llega ese ambiente ahí mire esa camisa típica esto es para que hagan sus ojitos mire mire pues de la cámara es que está bonito bien chulada ay perdón no pues ya vamos a seguir con pues así es seguíamos hablando como los mexicanos dígales como anda mijo como anda mijo un poco maturito mijo usted me dijo el día que le gustaba jugar trompo trompo ajá vamos a ver si va mire a mí choque la primera si me llegaba como le hacen los sapos quiero ver camine me llega venga venga usted se llama como se llama pero que camine que camine que le haga como le hacen los sapos ajá para que ahora camine y brinque como brincan los sapitos jeje mire usted se llama elia san antonio como se llama usted elia san antonio diga duro elia san antonio ah papá pensé que me iba a decir diga duro ah diga duro diga duro yo me llamo elia san antonio duro duro vasito Venga, no es tan para usted, es mero activo, ya lo dije. Algún saludo que le quieran mandar allí a Tio Miguelito, no se muerda la camisa. Un saludo a Tio Miguelito, dígalo. Ah, ¿cómo? Como mexicano. Un saludo a Tio Miguelito. Un saludo a Tio Miguelito. Dígalo más fuerte. Más fuerte, diga más fuerte. ¿Cómo? Un saludo a Tio Miguelito. Un saludo a Tio Miguelito. Ahí estamos. Pues, en esta otra presentación vamos a presentar un artista profesional traído de Tiaaya. ¿Traen algo nuevo? Mire pues, mire, el de San Antonio. Hemos traído a un actor profesional traído de Tiaaya, pues que, pero en este caso... Viene bastante lejos este... Ajá, él es traído de Tiaaya. De Tiaaya. Sí, el mentado alias Ardillita va a presentar. Lo dejo así, hay que para que platiquen, no le pregunto alias San Antonio. Preséntelo pues. Vamos a prepararlo. Vamos a ver cómo lo va a presentar. Bueno pues, yo este... Y usted, ¿de dónde viene? ¿Ah? ¿De dónde viene usted? ¿Usted viene con el artista? Sí, desde la casa. Ah, desde la casa. ¿Y por qué de allá venís? No pues, yo quería dedicarle una canción a todas las suscriptoras y por eso me traje al artista y esperando que le guste la canción. ¿Y cómo se llama el artista? Se llama Saúl Enrique. Ah, bueno. Pues ya en estos momentos pues vamos a conocer al artista que trae el amigo Ardillita. Pero ya está viejo. Perdón, perdón. Ya está viejo ya. Lo estábamos preparando al artista. Es lástima que ya está viejo. Pero él se llama Saúl Enrique pero en el nombre artístico se llama Popotito. Popotito. Ajá, así dice que pero al artista a mí me estaba comentando fíjense que yo ando bien enamorado. ¿Usted no estás enamorado? No. ¿No le gustan las pichas? No, no le gustan las pichas. Ah, pero estaba enamorado de la Yami, va. Pero me dice fíjense que yo ando bien enamorado. Así dedíquenle una canción. Dice que es una suscriptora. ¿Quién es, no me ha dicho? No se sabe todavía. Dice que le va a cantar una canción. Dice que llegue un pedido merito, corazón. Traje a mi artista ahí. Pero es canción romántica. Ah, y a través de él se la va a dedicar. Ajá, así de que con ustedes vamos a presentar. Bueno, pues allí. Con ustedes les presentamos. Les vamos a presentar a la artista. Pero en nombre artístico a Popotito. Pase adelante. Vamos, Popotito, pase. Bienvenido. Mira que está presente Popotito. Así de que usted va a cantar una canción romántica. Se llama titulada. Él era un sapo. Él era un sapo. Y esa es la canción romántica que le dice la amiga suscriptora. Vale, dale pa. Dale pa tocar la boca. Va. Uno, dos, tres, duro. Había un sapo, sapo, sapo. Que nadaba en el río, río, río. Gracias. Ver, 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 ver. Siempre en el río, 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 río. Se llama sapo, 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 río. Ella le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que le llama Jesús. Jesús. Gracias, gracias. Bueno, un aplauso allí para el amigo. Sigue. Sí, ve. Gracias. Quítelo y agarra de acá. Gracias. Esa es la canción romántica. Bueno, pues ahí esperando que le guste esa canción romántica a la amiga. Espero que te guste, mi amor. ¿Es solo para una o...? ¿Solo para una? ¿Solo para una? ¿Es su pintora? Sí. Pero el nombre no lo quiere decir. Pero ahora vamos a... Venga, mijo. ¿Cómo anda, mijo? ¿Cómo? Bien, apá, dígame. Bien, apá. Bueno, ¿usted quiere bailar la del sapo? Me dijeron. Pero bien planchada. ¿Quiere bailar la del sapo? No, yo no. Usted, viejo. Usted, viejo. Va, pues. Ahí está. Va. En posición de sapo. ¿Quién la va a bailar, pues? La va a cantar Popotito. Popotito va a estar aquí. Va. Espérese, le vamos a presentar el micrófono. Oye, qué cagadino. Espérese. Ahí es donde vivíamos. Bueno, pues aquí nos estamos divirtiendo con estos niños. Pasándola bien, llevándole siempre diversión a ustedes, amigos, suscriptores. Este es un micrófono. Va. Este es el micrófono. Porque yo quiero prender. Espérese. Le hago bien. Así. No, pero le hago bonito o le hago feo. Eh, durito. Jajaja. Le hago bonito o le hago feo. Bonito. Va, es bonito le hace. Cuidado, Paco. Venga, dos, cinco. Va. Davi, usted también ahí. Davi, también. Cuando Popotito comience, comenzamos a bailar. Van a hacer una dinámica. Va. Va. Un, dos, tres, Popotito comience. A mí y un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río. Con este, 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 que te da a decir. Con este sapo, está muy chulo. Sapa, sapo, sapo. Se le quedan al sapito. Amiga, amiga, amigo, se llama Jesús. Jesús. ¿Y hago otro paso que se pueda? ¿No puede bailar otro paso? No. No. Yo no. Va, pues, entonces, eh, no sé cómo estamos hoy el tiempo. Ese baile, ese baile del sapo, sí. Cansa usted. Mire, usted, ¿a dónde lo ha aprendido? Ah, en ninguna parte. ¿En ninguna parte? ¿Usted solito se lo inventó? Mire, mire la cámara, porque ahí están viendo una bicha bien bonita. Mire, se me hace que usted quizá practica. ¿Ha visto los sapitos cuando van caminando? Sí. Va, que sí, son bonitos los sapos. Una pregunta ahí para el artista. Ah, como el corronco. ¿Ah? Una pregunta para el artista. Para el artista. Que si solamente esas canciones puede cantar o puede cantar de otro género. Sí, puedo cantar. ¿Como cuáles? Puede dedicar ahí para los amigos suscriptores o amigas. Él gana caro. Ah, le va a salir caro entonces. Sí, sí. Sí, es que como él es mariachi profesional, él no, no, a cualquiera va. Usted anda de país en país, ¿va? Sí. ¿A cuáles países ha ido? A muchos. A muchos, algunos nombres de los que ha visitado. Cuílapa. Cuílapa. Ajá. Venga, planchado. Pues, en este momento nos va a cantar otra linda canción. Cállate un pedacito, cállate. Cualquiera la que se pueda. Ah, ustedes pueden música romántica. La mejor manera... La mejor manera de decirte quiero, de poder hermosa. Música romántica, el poder cantar... No, 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 no. Ya se hizo, es que como... Ya se le olvidó, ya. Es que como ha andado mucho en gira, va. Entonces, usted se le olvida. Anda bastante saturada la mente. Mire, don Popotito, yo le quiero hacer una pregunta. Y esas cejas, así son. Ah, usted es chulada, va. Ah, y usted tiene un gran bigote. Si usted fuera bueno para salir en la película de Jack Sparrow. ¿Ya lo ha visto? Ah, que esa película es planchada. Y usted, como puede hablar como los mexicanos, no le puede mandar un saludo. Así es. Un saludo a todos los amigos mexicanos, compa. Dígale. Ah, ¿cómo? Ah, sí, me dice. Un saludo a todos los amigos mexicanos, compa. Un saludo a todos los mexicanos, compa. Ajá. Ajá. A todos los amigos chiquitillos, a toda la raza pequeña, dígale. A todas las razas pequeñas. Ahí estamos, que no, dígale. Ahí estamos, que no, dígale. Ahí estamos, que no. Pero cree que me puede hacer la posición del sapo acá. Sí, me dice. Sí. ¿Usted le quiere ver? Chau. ¿Y cómo canta el sapito? ¿Cómo canta? Ah. ¿Cómo? Ahora, hágame la posición del sapo y vaya cantando como los sapos. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Qué? Popotito, ¿qué puede hacer? Además de cantar, no sé si usted pueda, pueda hacer para acá, porque usted no tiene pena, porque usted es artista. Y mire, que cuando así a veces ha ido a alguna gira, nunca le han tirado besos a la beach. No. ¿No se lo han cuenteado ahí a la beach? Bien. Bien. ¿Y qué le dicen? Hola, corazón. Y no le tiran besos. Bien. Que comas en la boquita cuando tiran besos. Hola, sí, ¿qué le ves? Como. Y no le ponen nervioso. Bien. Si usted qué le dice, ya no diga, estoy comprometido. ¿Tiene esposa usted? Sí. Ah, ¿cuántos hijos tiene? Treinta. Oh, qué bastantes tiene. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos? Cincuenta. Tiene que como ponerlo ya se ve algo cefudo. Sí, ya está bastante ya maduro. Sí, algún saludo que usted quiera mandar a su tío Miguelito. Me va a mandar un saludo. Bien. Mándale. Muy buenos días, un saludo a mis tíos Miguelito, digan. Muy buenos días, un saludo a mis tíos Miguelito. Dale. Y a todos los niños que lo miran a través del Salvador Go. Y a todos los niños que lo miran a través del Salvador Go. Así es, pues aquí presentarles este video pues con Penga, con los niños porque... ¿Por qué no bailan las cucarachas? La cucaracha yo no me puedo. ¿Cómo baila la cucaracha? No sé. Sí, el baile de pirulino ya lo he visto. Pirulino baila así, ve. ¿Me compré un poco a ti? Sí, ve. ¿Pero a usted le duele la oreja? Aquí, aquí, esta mamá porque es la quimia. No, o pongasla aquí, me gustó. No se va a tocar la oreja, no. Aquí, sí, ve. Así, ve. Deja que la ponga porque está aquí, ve. No se trate la oreja, así, ve. No, aquí, ve, alante de la oreja. Atrás de la oreja, póngasela. O aquí arriba de la cabeza, ve. Aquí, sí, ve. Va, aquí, ve. Ahí. Pero tire la mano así, ve. Va. El pirulino baila así, ve. Sube el pantalón, súbale. Va. Voltea aquí. Todos bailen, pues. No, pero saque el pecho, no las nachas. Saque, saque. Así, ve. Ahí, así. Y ahí, aquí, ve. Los pies así, en posición de ataque, mire. Ay, ay. Pero no camine, solo quede separado. Y ahí, mire. Así, aquí. Pirulín, pin, pom, pirulín, pin, pom, pirulín, pin, pom, pirulín, pin, pom. No, pero estos son unos, yo entiendo, ya los vi, yo. Sí, son bastante, este, dinámicos, divertidos. Son, son, son sobrinos. No tienen tanta pena. No, no tienen, vaca, no tienen pena. Este, no, va creciendo. ¿Ya le gustó el pirulino? Mira, a mí, ya, como te dije, ¿qué le gusta jugar, trompo? Trompo, bicicleta y chibolas. ¿Chibolas? Sí. Pero la bicicleta, me dijo que la tiene un poco... Ajá, y chibolas tengo. Es verdad que a esa bicicleta le duele el estómago. Uh-huh. Ah. ¿Y por qué le duele? Porque está vieja. Ah, y por eso le... Por eso le duele. Ah, tiene arruinada la llanta y le duele el estómago. Uh-huh. Sí, hola. Esa bicicleta no es de aquí, va. Muy bien. Ahí no estaría de allá. Entonces, pues, Popotito, ¿cómo se siente estar aquí frente al público? Porque aquí está lleno de peces, no le toque la barba, no, si es peligroso. Uy, ya. ¿Cómo se siente usted estar aquí frente a este hermoso público? Porque habemos bastante, aquí solo estamos en la estadía, porque nosotros no hemos visto, va. Uh-huh. Los que están, este... Es que nosotros pagamos el comercio más caro, los otros están hasta allá. ¿Cómo se siente usted estar frente a este lindo público? Contento. Y feliz. Y... No, usted no siente pena, va. No. Nada. ¿Cree que nos puede volver a entornar a la de sapo? Sí. Pero no se puede aquella que dice, este, la de charquito. En un charquito. Ajá. Va, dele, esa es otra versión, si usted puede, que usted es o las canciones románticas, cántase. Deja que llegan al corazón. Deja que se ponen contentos los mismos. ¡Ah, eso me llega, Paco! Dele. Dele. En un charquito, o sea, un... ¿Cómo se siente? La misma, es como a sapo, el sapo es el mismo paso, tiene. Es como que, usted es bien así, como caderudo, usted le luce. Ja, 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 ja. Bueno, pues, va, va. En un charquito estaba un sapito. No, no. Bien, ya, déjeme, le voy a dar. Todos lo van a cantar, todos lo van a... Vale, dale, pues. En un charquito estaba un sapito. Estaba un sapito bailando en su tapeador. Tunga, la, tunga, la, tunga, la, tunga. Ahí está. Espere, lava el tapeador. Ahí está. Lava, va. En un charquito estaba un sapito. No, pero mire, pues, ya. Para acá, hágale. Va. En un charquito estaba un sapito lavando sus trapeadas. Tunga, la, 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 la. Y saltaba el sapo. Tunga, la, 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 la. Tunga, la, 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 la. Ja, 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 ja. Bueno, pues, aquí estaban esas dinámicas, con esa diversión de los niños. Y de José y de la Ardillita. Pues, agradecerle a todos los amigos suscriptores que han estado pendientes de ese video. Y especialmente a los niños, pues, ellos lo hicieron para divertir a los niños. Y también esperando que ustedes se hagan divertidos con esta dinámica. Sí, recordarles que estos dos niños son hijos de quien ahorita, pues, está pasando la situación muy difícil. Pero, esperamos ya que todo salga bien y, pues, con esto que queremos hacer, que queremos... Para que ellos no se pasen tristes, para que ellos se sientan bien. A los niños que se divierten y cualquier también persona adulta, acuérdense que ver a un niño probablemente bailando el sapito, como no le va a gustar. Más las canciones románticas que las días las dedicó a suscriptoras, que no sé quién es. Espero que le llegue al corazón, así de que vamos a despedirlo. No sé qué va a decir, Popotito. Gracias al público. Gracias. Gracias a este Popotito. Usted es don Paco. Paco. Gracias al público, dígale. Gracias al público. Porque me prestaron la oportunidad. Porque me prestaron la oportunidad. De estar frente a ustedes. De estar frente a ustedes. Si me quieren ver en otros videos, apoyen, digan. Si me quieren ver en otros videos, apoyen. Den su like ahí para el Popotito. Vamos a hablar con los mexicanos, mijo. ¿Cómo estamos, mijo? ¿Cómo estamos, mijo? Le doy un saludo a todas las lindas muchachas que las miran, mijo. Le doy un saludo a todas las muchachas lindas. Que las miran, mijo. Que las miran. Tíreles un beso, mijo. Así de... Tíreles un beso. Ahí estamos. Saludos. Hasta el próximo video. Saluditos. Hasta el próximo.